El mejor texto bíblico que tienen para ir en contra de la virginidad perpetua de nuestra madre Santa María es Mateo capítulo primero versículo 25 Olvídese de todo lo demás, ese es el mejor texto que tienen y lo reconozco Mira, olvídese de lo demás, por ejemplo, esas otras cositas son fácilmente rebatibles Como aquella de que, mira, dice el texto que nuestro Señor fue el primogénito, o sea el primero, o sea que hubo otros A lo que nosotros respondemos, sí que de acuerdo a la cultura religiosa de la época tenían que dedicar a ese bebé No podían esperar a que naciera el segundo para dedicar al primogénito Es más, con sentido común, una pareja no ha podido tener o solo ha podido tener un hijo, ese hijo es el primogénito Lo que no significa que hayan otros O aquella otra cosa de que, mira, la Biblia habla de los hermanos del Señor, por lo tanto María tuvo más hijos A lo que nosotros respondemos, como ya ustedes saben Pero si es que en la cultura de ellos y en el idioma de ellos, en arameo Se llamaba también hermanos a aquellos parientes cercanos o incluso a los primos Es más, a mí me bastaba citarle, por ejemplo, el famoso texto de Martín Lutero Sobre la Santísima Virgen en 1539 Que hace también este señalamiento acerca de los supuestos hermanos del Señor Pero nos ponen en jaque cuando nos mencionan a Mateo 1.25 Dice, citando aquí yo ahora la Biblia de Jerusalén Dice, y no la conocía hasta que La Biblia de los hermanos no católicos dicen también Y no la conoció hasta que Está bien, no hay problema Está bien traducido No la conocía hasta Refiriéndose a San José No la reconocía hasta O no la conocía, mejor dicho Hasta que ella dio a luz un hijo Y le puso por nombre Jesús Dicen, hasta que Por lo tanto después tuvo más Pero, pero, deténgase ahí Vamos con otras dos versiones Vamos con otras Esto se pone interesante La Biblia de Navarra traduce Y sin que la hubiera conocido Dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús Sin que la hubiera conocido O sea, la Biblia de Navarra está enfatizando Antes y no el después Hasta que de antes Y no hasta que de lo que ocurrió después Vamos con otra Biblia Esta es ecuménica Ecuménica Acordada entre protestantes y católicos Por eso es importante esta cita Y sin haber tenido relaciones conyugales Traduce esta Biblia Sin haber tenido relaciones conyugales Ella dio a su hijo, etc Qué interesante Estas dos últimas versiones Enfatizan antes de Y no después de Hasta que Prepárese mi hermano Y mi hermana Vamos a despegar Abróchese los cinturones Y ya usted sabe que cuando el avión va a despegar No se sirve comida, ni bebida, ni se va para el baño Y mientras se está volando Usted no puede abandonar el avión Así que se queda aquí hasta el final Que le aseguro que esto no va a durar mucho Esto lo vamos a liquidar enseguida Primero vamos a analizar la palabra hasta O la frase hasta que Escuche con atención Hasta viene del griego koiné Geos Todos los manuscritos acuerdan con esto Geos Que es una prepos... Estamos en gramática Gramática elemental Esto no hay quien lo contradiga No hay quien lo contradiga Esto es así Hasta que En griego geos Es una preposición Conjunción O adverbio De... Esto es lo importante De afinidad incierta Afinidad incierta Por lo tanto No se puede especificar Antes de Ni después de Hasta que usted analice La intención del que lo está diciendo Y el contexto en el que lo está diciendo Ya ustedes saben Cuál es la agenda entonces De esta enseñanza Entonces Hasta que sirve para hablar De la condición de algo O de alguien Después O antes de No hay problema hasta ahí Así que Hasta Repito O hasta que No puede usarse Para afirmar Infaliblemente La condición de Alguien O algo Después de Como veremos En los ejemplos siguientes Tenía cuatro ejemplos Voy a usar dos Para que este vuelo Sea más breve Segunda de Samuel Capítulo sexto Versículo veintitrés Dice Y Mical Hija de Saúl No tuvo ya hijos Hasta El día de su muerte Obviamente Después de muerta Ella no tuvo más hijos Pero se entiende Porque la intención Era matizar O expresar Lo que ocurrió Mientras ella Estuvo viva No tuvo Más hijos Hay otros ejemplos En primera de Samuel Y Mateo Pero vámonos con Hebreos Hebreos Porque este Se refiere Específicamente A nuestro Señor Jesucristo Hebreos 1 13 Que cita el salmo El versículo primero Del salmo 110 Dice Dice Y refiriéndose a nuestro Señor Repito Y ¿A qué ángel dijo Alguna vez Siéntate a mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por escabel O por estrado De tus pies? ¿Qué indica esto? O sea El Señor El Señor El Señor es glorificado Y entonces Después de triunfar Los hijos Los enemigos Los van a derrotar Obviamente no Entonces Lo que está Es Enfatizando La gloria Y el poder Y el Señorío De Jesucristo Y durante todo eso Ese tiempo Tiempo entre comillas Durante toda la eternidad Él es el triunfador Él es el Señor Así que Hasta que No quiere decir Que los enemigos Le derrotasen Después De su glorificación Entonces La conjunción O adverbio Hasta O hasta que Es falible No puede precisar Nada Hasta que Repito No vayamos Sobre el contexto Y la intención Del autor Por tanto Así que Vamos a ir Sobre esto Pero le voy a presentar Un par de ejemplos También del sentido común Para irnos acomodando Mire Imagínense que El marido Se va para la guerra Bien Y la señora Le dice No te preocupes Mi amor Me guardaré Para ti Hasta que Regreses ¿Qué significa esto? O sea Ella le está expresando Que cuando él llegue Le va a ser infiel O sea Él no se va a preocupar Por el momento En que va a estar ausente Si no cuando regrese Obviamente Ella está Enfatizando Y le está Así Le está asegurando Algo Muy bonito Esto por cierto Durante el tiempo Más importante Que es el tiempo De su ausencia En cuanto a la fidelidad Conyugal Se refiere ¿Ve? O que tal si ella Le dice No te preocupes Mi amor Te aseguro Que te fui Fiel Hasta que Llegaste De tu viaje Ahora es que El tipo Se va a preocupar De verdad Ahora que está cerca Ahora que conviven Entonces Ven ustedes Como hay que usar El sentido común Y analizar el contexto Hay que ver El contexto De la situación ¿Ok? O en este caso También La intención Del autor sagrado Ahora vamos Ahora vamos Al pasaje Recuerden Mateo 1.25 Pero lo vamos A tomar Desde el versículo 18 Para verlo En su contexto Y descubrir La intención Del autor ¿Estamos listos? Versículo 18 Su madre María Estaba desposada Con José Y antes Ya están viendo El énfasis Que introduce aquí Antes de que Conviviesen Se encontró Encinta Por obra Del Espíritu Santo Aquí se está Proponiendo algo ¿Ok? Antes De convivir Con José Ella se encontró Encinta Por obra Del Espíritu Santo Entonces La intención Del autor Es enfatizar Que la concepción Del Señor Fue virginal Por obra Sobrenatural Del Espíritu Santo Ya vemos la intención Versículo 19 Su marido Su marido José Aquí viene el problema A resolver Su marido José Como era justo No quería ponerla En evidencia Entonces resolvió Repudiarla En secreto Ese es el problema ¿Por qué? Porque durante ese tiempo Él dudó El tiempo Del desposorio Es decir Antes Del casamiento Como conocemos nosotros En occidente Propiamente dicho Ahí está el problema Vamos al versículo 20 Así lo tenía planeado Él Don José Cuando el ángel Del Señor Otra vez lo sobrenatural Cuando el ángel Del Señor Se le apareció En sueños Y le dijo José Hijo de David Es importante Esto también Matiza la importancia La importancia De este texto Porque hijo de David Recuerde que en Mateo Nuestro Señor Jesucristo Es descendiente De David Por parte De José Que no tenía Que ser Por cierto Por vínculo De sangre Sino por Por disposición Legal ¿Estamos claros? Por eso es que Sobrenatural Y sobrenaturalmente A pesar de que fue Sobrenaturalmente Nuestro Señor Jesucristo Debía ser Legalmente Hijo De un descendiente De David Noten ustedes Este texto es maravilloso No temas tomar contigo A María Tu mujer Porque El énfasis otra vez Porque lo engendrado En ella Es del Espíritu Santo Entonces Ya ven ustedes La intención del autor Apuntar Y enfatizar Por la sobrenaturalidad De ese evento De la concepción Del Señor Que fue virginal Y así lo enfatiza El autor sagrado Versículo 21 Dará luz un hijo Y tú Y tú Le dices a José Ven en la importancia De José Y tú Le pondrás Por nombre Jesús Porque él Salvará Al pueblo De sus pecados Versículos 22 Y 23 Noten Todo esto sucedió Todo esto sucedió Primero enfatiza Primero enfatiza la sobrenaturalidad Ahora el cumplimiento De la profecía Todo esto sucedió Para que se cumpliese El oráculo del Señor Por medio del profeta Ved La virgen concebirá La virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Manuel Que significa Dios con nosotros La virgen Otra vez Tiene que ser virgen Por tanto Lo que se matiza Es ese momento De tiempo Para precisar Sin ninguna duda Que la concepción De nuestro Señor Jesucristo Fue por parte O mediante Una virgen Por disposición Sobrenatural De Dios En el Espíritu Santo Clarito Esto está clarito Mi hermano Clarito Voy a mirar aquí A la cámara Porque me regañan Los cristófilos Que estoy mirando A la pantalla Los cristófilos Pueden criticarme Y pueden regañarme Y pueden llamarme La atención De hecho Notarán que estoy Un poquito más presentable Porque las cristófilos Me han estado Corrigiendo En ese sentido Hermanas cristófilas Es decir Suscriptoras de este canal Muchísimas gracias Por sus señalamientos Y críticas Ustedes pueden Hermanas Versículo 24 Despertando José del sueño Hizo Como el ángel Del señor Le había mandado Y tomó consigo A su mujer Entonces Entonces Ya siguieron En esa línea Y el versículo 25 Y no la conocía Hasta que Para matizar Ese periodo De tiempo Que es Lo que interesa Al autor Al autor sagrado Y es lo que Quiso Por tanto Enfatizar El espíritu Santo Para demostrarnos Una vez más Repito La sobrenaturalidad Del evento Y la concepción Virginal De nuestro señor Ven que importante Ella es virgen Virgen Perpetuamente virgen No importa Quien diga lo contrario Aunque sea una religiosa Dominica Allá en España No le haga caso No le haga caso Hágale caso A la revelación Hágale caso A Dios Hágale caso A la escritura Inspirada A eso que usted Tiene que hacerle caso Entonces Ahora resulta Que Aquellas versiones De la Biblia De Navarra Y la católica De Navarra Y la ecuménica Entre protestantes Y católicos Dios habla hoy Traducen bien Porque hacen Claro Que la intención Del autor sagrado Con respecto A ese texto Específico De Mateo 1 25 Y el contexto ¿Ven ustedes? Sin violentar La gramática Del término Hasta O hasta que Como hacen Otros hermanitos Muy queridos Y esperados Que usan Esa palabra Para forzar el texto Y decir lo que el texto No implica Ni se sugiere En el contexto Ni es la intención Del autor sagrado Y por lo tanto No fue lo que quiso El Espíritu Santo ¿Ok? Me refiero a que A que ella Entonces tuvo Otros hijos O tuvo relaciones Íntimas Con San José Después de Porque eso No es de lo que Trata el texto No Espérese No se vaya No se vaya Porque esto No es todo Mis queridos hermanos Voy a Voy a llamar Al estrado A un testigo Prepárense Para lo que viene ahora Un testigo No me van a creer Pero créanme Porque en la descripción Del video Voy a poner La cita De este testigo Y voy a poner La fuente De la cual Se toma ¿Ok? No voy a citar La fuente Aquí en el video Porque es larguísima Citar esta fuente Y además Todo esto Está en latín En francés Y en alemán Y no quiero Impresionarlos A ustedes Con mi dominio De esos lenguajes Y mi perfectísima Pronunciación De esas lenguas Voy a llamar Al estrado Como testigo Al reformador Protestante Juan Calvino Juan Calvino ¿Ok? El más teólogo De todos los reformadores ¿Ok? ¿Estamos claros? No me critiquen O sea O sea Pongo A los que Supuestamente Deberían estar En contra nuestra Para que Testifiquen Y prueben Nuestros puntos de vista Y entonces Algunos No son cristófilos Los que me reprueban En este sentido Porque los cristófilos Saben Que es Es legítimo Y es bueno Llamar Para aprobar La causa O el punto de uno A una persona Que se supone Debe estar en contra Porque esto Refuerza el punto ¿Estamos claros hasta ahí? Ok Ya sé que me Toco así mucho la nariz Pero es que Para atender Lo que me dijeron Las cristófilos Hasta polvo Me puse Y eso me pone así Ok Juan Calvino El reformador Juan Calvino Atento Mis hermanos De tradición Reformada Los hermanos De tradición Reformada Son los Los discípulos De Calvino En la actualidad Ok Dice Juan Calvino Voy a citar A partir Creía Creía en La virginidad Perpetua De la madre Del señor Santa María Él creía en eso Y también Podría Traer ejemplos Por ejemplo De otros reformadores Como Zwinglio Y el mismo Martín Lutero De Martín Lutero No voy a decir más Porque dediqué un video A eso A propósito Vayan al comentario fijado Allí voy a poner Esos Esos videos Que hablan Sobre la santísima virgen Y específicamente O más importante El de Martín Lutero Con respecto Al dogma De la maternidad Divina De la virgen Voy a seguir Ok La perpetua Virginidad De María Fue defendida Vigorosamente Por Jerónimo Mire que autoridad Está recurriendo Aquí Este reformador Protestante A San San Jerónimo El traductor De la vulgata Latina La perpetua Virginidad De María Fue defendida Vigorosamente Por Jerónimo Ah pero no solamente Jerónimo Escucha lo que viene ahora Es suficiente Esto es fuerte Es suficiente Decir que es Insensato Y falso Deducir Que estas palabras Deducir De estas palabras Es decir Hasta O hasta que Es suficiente Decir que es Insensato Y falso Deducir De estas palabras Que sucedió Después del Nacimiento De Cristo Es llamado El primogénito No por otra Razón Sino para que Sepamos que Él nació De la virgen En este contexto En el contexto Que analizamos El contexto De Mateo 1.25 Se niega Que José En este texto Se niega Que José Hubiera tenido Concurso marital Con María Antes De nacer El niño Todo Está Limitado A ese Tiempo Pero Miren lo que concluye Pero nada Se dice De lo que Sucedió Después Como les quedó El ojo Como dicen Mis hermanos Mexicanos Pero cuidado Cuidado Mucho cuidado Cuando de la Santísima Virgen Se trata Escuche bien Todo Apunta A su Hijo Divino Nuestro Señor Dios Y único Salvador Jesucristo Para eso Se nos da La persona Y el concurso De nuestra Madre Santa María En la historia De la salvación Para apuntar Para referirnos Y para Clarificarnos La obra Redentora De nuestro Señor Jesucristo Y para Enfatizar Esa obra Y que nosotros Podamos Profundizar Más y mejor En esa obra Por eso El concilio Vaticano Segundo Que estoy citando Mucho Últimamente Y ya los que han Seguido Estos últimos Por lo menos Tres videos Saben porque Estoy enfatizando El Vaticano Segundo Porque están Utilizando Ese concilio Para cosas feas Muy feas Los enemigos De la fe Los de adentro Me refiero El Lumen Gentium La constitución Dogmática Sobre la iglesia En el capítulo 8 Casi al final Nos advierte Que nosotros Usted y yo No debemos Decir y hacer Nada Que induzca A error A otras Personas Con respecto A Santa María Mucho Mucho Cuidado De un lado Los que Reniegan De la Participación Necesaria De Nuestra Señora Santa María Porque lo quiso El Espíritu Santo Porque está fijado En nuestra Santa Revelación Según lo apunto Lo especifica Nuestra Santa Religión Entonces tenemos Hermanos Católicos Que entonces Tenemos hermanos Que no son Católicos Que entonces Van a un extremo Nada que ver Nada que ver No entiendo Y no solamente No entiendo Sino que voy En contra de Forzando incluso Los textos bíblicos O recurriendo A subterfugios Y superficialidades Como Bueno como se dice Poco de ella Por lo tanto No debe ser importante Que interesante En que basan ellos Su énfasis En por ejemplo El nuevo nacimiento Como una experiencia Súbita Que uno obtiene Mediante Mediante una oración Que se repite Después de escuchar Un sermón evangelístico De donde lo sacan De dos o tres textos bíblicos De dos o tres versículos bíblicos No se habla mucho Del nuevo nacimiento Porque lo enfatizan tanto Porque es algo Importante Importante Aunque El énfasis Que hacen O la interpretación Que hacen Para ese énfasis Sea equivocado Pero no importa Del lado Tenemos esta gente Del otro lado Tenemos A los católicos Que la verdad Es que Exageran Por el otro lado Entonces Le presentan Le presentan Al resto de los cristianos Los hermanos protestantes Y al mundo Una semidiosa Como quien dice Aparte De la obra De nuestro señor Dios y salvador Jesucristo Pero nosotros En esta comunidad Somos integrados Somos integrados No fragmentados Ni contradictorios Aquí Las cosas como son Repito Integrados No fragmentados Ni contradictorios Me encanta Por ejemplo El énfasis De que hace el padre Eduardo Chávez Especialista A nivel mundial De los primeros Si no el primero En la historia De las apariciones De nuestra señora Santa María Y del códice guadalupano O sea El énfasis Que él hace Y lo matiza mucho Es que la historia Y el códice guadalupano Es cristológico Todo refiere a Cristo Para señalar a Cristo Para presentar a Cristo Para que podamos tener Un mejor Y correcto entendimiento De nuestro Señor Jesucristo Y su obra Redentora Esa 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 flor De cuatro pétalos En el vientre De nuestra madre La señora de Guadalupe Que está encinta ¿A qué refiere? ¿A qué refiere? A Dios A Dios el Señor Por eso ella dice Yo soy la madre De el único Y el verdadero Dios El dueño Y señor De todo lo creado Etcétera Ahí está el énfasis Ahí es que tiene que estar Nuestro énfasis Hermanos y hermanas Como por ejemplo El dogma de la maternidad divina ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para ensalzar a María? No María fue ensalzada Por Dios nuestro Señor Al darle ese rol Determinante Y necesario Como lo hemos visto En el contexto del pasaje Que hemos analizado hoy Para apuntar a Jesucristo Es decir El hijo O el fruto de sus entrañas Nuestro Señor Jesucristo A quien ella dio a luz Y con quien se relacionó Como madre Ese hijo Es Dios A eso es lo que apunta El dogma O sea No primera y únicamente A Santa María Sino Santa María Como medio Mediante el cual Nosotros podemos entender Mucho mejor La identidad divina De nuestro Señor Dios Y Salvador Jesucristo Las cosas como son ¿Qué hizo la Santísima Virgen María Cuando su prima Santa Isabel Llena del Espíritu Santo Escuchen Llena del Espíritu Inspirada por el Espíritu Santo Se humilló Santa Isabel Reconociéndola a ella A María Como la madre De su Señor Hablaban arameo Adonai Señor Dios La reconoció Como madre de Dios ¿Y qué le dijo Cuando la reconoció? Bienaventurada Tú Bienaventurada Tú Que has creído Y cómo le respondió Santa María Mire que interesante Esta fue la respuesta Inmediata De Nuestra Señora Proclama mi alma Las grandezas Del Señor Y se alegra Mi espíritu Proclama mi alma Las grandezas Del Señor Y se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha puesto Los ojos En la humildad De su esclava Eso soy yo Su esclava Por eso Desde ahora Me llamarán Bienaventurada ¿Por qué la van a llamar Bienaventurada? ¿Por qué la van a llamar Bienaventurada Todas las generaciones? Continúa diciendo Porque ha hecho En mí Cosas grandes El Todopoderoso Cuyo nombre Es Santo ¿Recuerdan En las bodas de Caná? En el Evangelio Según San Juan Capítulo 2 ¿Qué le dijo Nuestra Señora A los sirvientes? Dice el texto Dijo su madre A los sirvientes ¿Somos usted y yo Acaso Más que los sirvientes? ¿O acaso No somos sirvientes? ¿Y qué es lo que Nos está diciendo Aquí Nuestra Señora Para aplicarnos Este texto? Ella nos dice A nosotros A usted y a mí Siervos Esclavos Servidores Haced Lo que Él Os Diga Ahí está El énfasis Por eso me gusta Decir La alocución Más Importante De Nuestra Señora Santa María Está en el capítulo 2 de San Juan Versículo 5 Hagan Lo que Él Les Diga ¿Y qué es Lo que Él dice? Es Todo lo que Él dice Todo lo que Está en el Santo Evangelio Testificado De forma Primaria Y privilegiada En la Sagrada Escritura Testimuniado Además Por la Santa Revelación Y custodiado A forma De depósito Por nuestra Madre La Iglesia Las cosas Como son Mis queridos Hermanos Viva Cristo Rey Nuestro Señor Dios Y único Salvador Jesucristo Y que Viva Nuestra Madre Santa María La Virgen La Virgen La Virgen María Ven ustedes Lo emocionante E importante Que es nuestra fe Si crees Que debemos Continuar así En esta comunidad Colabora Con nosotros Tu ofrenda Sirve Para que sigamos Evangelizando A través De las redes Sociales Y las comunidades Que visito Para predicar Porque yo no cobro Ni exijo Donaciones De ningún Tipo Ustedes Mis hermanos Son el único Recurso Económico Para seguir Adelante Por favor Aprovecha El link De Paypal En la descripción De este video Para que puedas Hacernos Una Ofrenda Mensual O de una vez Como quiera También en la descripción Vas a ver Los beneficios Que damos A nuestros Bienhechores Tú Entre ellos Por supuesto Ah Y recuerda Que en la descripción También está El testimonio Del reformador Protestante Juan Calvino Sobre la virginidad Perpetua De Santa María Con su respectiva Fuente Como debe ser Por favor Vuelve a repasar Este video Todas las veces Que sea necesario Hasta que comprendas Mejor Esta enseñanza Que como has podido Notar Es muy importante Bueno mis hermanos Eso es todo Ya aterrizamos Desabróchate el cinturón Ya puedes salir del avión Y nos vemos muy pronto En el próximo vuelo Si Dios quiere Muchísimas gracias